hola familia la playa tv sean bienvenidos más a un nuevo vídeo Aitana y Sebastián Yatra despertaron sospechas de embarazo por estas fotos Aitana y Sebastián Yatra se convirtieron en tema de conversación a través de redes sociales en las cuales especulan que al parecer la pareja estaría esperando su primer hijo ¿Aitana está embarazada de Sebastián Yatra? Estas especulaciones surgieron a raíz de unas fotografías publicadas en las redes sociales de ambos artistas las cuales suscitaron comentarios y cojunteras entre los seguidores de la pareja todo empezó gracias a las imágenes que Aitana compartió de celebración de su cumpleaños número 25 En dichas imágenes la catalana le ve acompañada de su novio el cantante Sebastián Yatra quien en uno de los instantes pasó abrazando el abdomen de su pareja lo que algunos curiosos interpretaron como indición de un posible embarazo No obstante en noviembre del mismo Sebastián Yatra dejó saber que el noviazgo con Altana había llegado a su final Nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino Vivimos una historia bonita este año En contra de todo pronóstico, los cantantes confirmaron en mayo pasado su reconciliación a través de unas fotografías que además anunciaron el lanzamiento de su nuevo tema Akuriri una canción de amor que ha sido bien recibida por su audiencia Desde entonces se han mostrado muy cercanos y enamorados por medio de varias publicaciones que celebran sus seguidores en las plataformas digitales Familia no olviden suscribirse a nuestro canal La Playa TV y dejar su me gusta